Cantaré solo a Cristo por su profundo amor Él me ha dado la vida, me dio la salvación Oh, su amor me dio salvación Y al Espíritu Santo entero todo mi ser Oh, su amor en la esponja y puedo renacer Oh, en él puedo renacer Solo a mi gracia, solo a mi amor Solo a mi fantasia Oh, su amor me dio la gloria La creación te adora Posados a tus pies Oh, su amor me dio la gloria 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 Oh, su amor me dio la gloria